Nos encontramos transmitiendo aquí desde Temazcalcingo, Estado de México, con la llegada de las peregrinas de la región Tarimoro, con sus 14 parroquias. Aquí ya para llegar a terminar una jornada más, con un poco de agua, bendito sea Dios, que tanta falta hace, aquí ni el agua las para aquí, aquí llegando a su descanso. ¡Que se moque! ¡Que se moque! ¡Que se moque! Estamos aquí llegando a San Nicolás Solís, en Temazcalcingo, Estado de México, acompañando a las peregrinas de la región Tarimoro, con sus 14 parroquias, y bien mojadas, pero con mucho entusiasmo. ¡Ánimo, hermanas! ¡Ánimo! Ahora la parroquia de San Miguel, de Tarimoro, también aquí, miren. Un poquito mojadas, ya hacía falta el agua, bendito sea Dios. Y ya, ya paró ahorita, pero para atrás estaba muy buena, muy bueno el aguacero, y miren aquí con un entusiasmo ya para llegar a descansar. Estamos transmitiendo desde San Nicolás Solís, en el Estado de México, ya aquí entran al Estado de México las hermanas, y de aquí, rumbo a la Basílica, a la mitad de la peregrinación, a la mitad de las jornadas, todavía faltan algunas, pero con mucho entusiasmo. Bien mojadas, bien mojadas, pero bien entusiasmadas. ¡Ánimo, hermanas! ¡Ánimo! ¡Ánimo, la Noria! ¡Ven las hermanas de la Noria, ven felices! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Saluden a la cámara, porque están en vivo, ¿eh? ¡Sí! ¡Ánimo, hermanas, ánimo! Las hermanas de la Sagrada Familia. ¡Ánimo, Sagrada Familia! A media jornada, terminando esa jornada, a media peregrinación, llegando a San Nicolás Solís, Estado de México. Las catorce parroquias que conforman la región Tarimoro, aquí viene, dices, la parroquia del Sabino, la parroquia de la Quemada. Y siempre apoyados por protección civil, seguridad pública, vialidad de los municipios que vamos visitando. Muchísimas gracias a todas las guardias de seguridad y aquí terminamos, seguiremos transmitiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias.